Música Música Tuviste para mí Como la primavera que te va Que me dejas saltar aquí Recuerdo de un amor que no vendrá Música Oye Tuviste ruedas Ruegos Ya no me importan Tus desprecias Seguiré queriendo Música 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 Recuerdo de un amor que no ven ahora más Olvidé que tú te ruegas Luego te lo harás de mí Ya no me importa Estés precioso Me seguiré queriendo hasta el fin ¡Cándale! ¡Cándale! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!